Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículos del 43 al 49 En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cayó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ahí el río y enseguida se derrumbó desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor Buenos días hermanos y hermanas, paz y bien. En este sábado el Evangelio de Lucas nos invita a reflexionar las actitudes que salen de nuestra vida, de nuestro corazón, frente a los demás. En primer lugar, Jesús nos pone dos casos, dos analogías, parábolas, por decirlo así. Es propio del tiempo de Jesús, la enseñanza de la Torah, la enseñanza de las Escrituras, lo hacían por medio de este género literario. Pero Jesús, además de ello, propone un nuevo caminar. En el tiempo de Jesús, el buen creyente, el buen religioso, era aquella persona que ponía por encima el cumplimiento de la ley. Y por eso los fariseos están constantemente observando si cumple o no cumple, por tanto, si es bueno o es malo. El bueno, en el pensamiento judío, era aquel que cumplía a rajatabla la ley. Y el malo, el desobediente, incluso el que era rechazado por la sociedad, era el que no cumplía. Al margen de todo, Jesús viene a instaurar un nuevo caminar entre nosotros. Que la verdadera bondad está, obviamente, en conocer la doctrina, vivir los sacramentos, vivir nuestra fe. Pero además, tiene que concretarse en el buen obrar, en el obrar de nuestra conciencia de manera correcta. Todos de una u otra manera, disculpen el todos, pero muchos de nosotros, de una u otra manera, nos hemos equivocado, y hemos combinado en contra de nuestra propia conciencia. Pero el amor y la misericordia de Dios, es más grande que ello. Y por eso espera nuestro arrepentimiento. Y eso nos toca a nosotros. La segunda parte del Evangelio, nos dice, sobre qué construimos nuestra fe, nuestra vida, en el creer a Jesús, que no solamente es llenarnos de ritos, de cumplimientos, sino, como dice San Pablo, de las buenas obras. Queridos hermanos y hermanas, que ese día, que la palabra del Evangelio, nos ayude a sacar todo lo bueno que hay en nuestro corazón. Por si acaso, que Dios no ha creado a hombres buenos y a hombres malos. Recordemos Génesis, todo lo creó, muy bueno, refiriéndose al hombre, a la persona. Que cada uno de nosotros florezca en la bondad. Y si nos hemos equivocado en las palabras del Papa Francisco, no nos quedemos ahí. Tengamos la valentía de levantar, de alzar nuestras manos, para que Dios nos ayude a erguirnos de nuestra miseria. Un abrazo, queridos hermanos. Que tengan un bonito fin de semana. Al lado de la familia, sigámonos cuidándonos unos a otros. Oremos por nuestro país, frente a esa crisis que está pasando. Abrazos, paz y bien. Bendita, 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 ¡Gracias!